Queda grabado en video el momento en el que una pareja se roba la batería de un tráiler de carga estacionado cerca de la plaza comercial Bosques, ubicada en Boulevard Xonacatepec. En las imágenes se ve cómo el hombre intenta en repetidas ocasiones abrir el cofre del tráiler mientras la mujer cuida, que nadie los observe, además se puede ver que llevan a una niña, vecinos de la zona, identificaron a estos sujetos y aseguran que viven en Bosques del Pilar. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla ya está tras la pista de estos delincuentes, quienes están siendo señalados por participar en actos de robo de autopartes. Por la imagen que estoy viendo en pantalla, lo que se tratan de llevar es un tráiler que entiendo tiene sistema refrigerante, tiene un sistema de refrigeración y al sistema de refrigeración es al que le están tratando de quitar la batería.